Martín de Porres, ahí la policía ha detenido a un sujeto que tenía en su poder precisamente también una bolsa llena de marihuana. Al realizar el registro de su domicilio, los efectivos encontraron cerca de 18 paquetes de droga. Esta intervención se dio tras una denuncia anónima. El intervenido ha sido identificado como Piero Manuel Laverian Palacios y ya se encuentra a disposición de la Comisaría de Sol de Oro en Los Olivos para las investigaciones correspondientes.